Esto es lo que nosotros necesitamos también aquí en el interior, que nos motive a nosotros también a tener más conocimiento del canal. Muy bonita, esperamos que sigan trayendo esto a nuestra provincia y le damos muchas gracias de parte de todos los jóvenes. Un mensaje muy bonito, un mensaje que tiende a ver la familia como elemento primordial en la sociedad, un mensaje inclusive hasta de amor. Es extraordinario, resaltar la familia que es el núcleo de la sociedad, es un elemento importante y sobre todo en estos tiempos donde la sociedad está compleja, es importante analizar la familia, que la familia se mantenga unida. Quiero felicitar a la ACP por esta obra y ojalá que nos traigan más, porque esto se necesita.